Bueno, el camino de regreso nos lleva por un parquecito y un bosquecito Voy a caer otra vez en Enviplan, para no irnos por la ciclovía, pues, que es un aburrido Por aquí vamos por la naturaleza, paseando, por el bosque Ahí viene la señora Sonia, señora Sonia Hola, hola, ya de regreso Esperando para salir con Clarisa, que está de vacaciones Ya pronto viene, la semana que viene salimos con ella Qué bonito, mire, para andar por aquí, sabroso Es una reserva natural, eso es que está lleno de estos parques, así, por todos lados Hay una reserva natural, un lago, un peo, una vaina Bonitos estos caminos, ¿verdad? Andar bici Por aquí vamos por aquí Por aquí es muy bonito mamita Caminando vinimos el día que hicimos los 10K ¿Por aquí? Sí Porque está haciendo frío, ¿no? Estoy feliz ¿Están feliz mamita? Me duelen las manos un poco Bueno, pero se toma... Mamita, se toma... Pero me duelen aunque no haces... Mamita, se toma el albedón con gusto Ahorita me tomo un albedón porque... ¿Pero con gusto? Sí, con gusto Esa... Si queda ya viendo los turcomanos, igual le duelen las manos Entonces... Que se tome el albedón con gusto Haciendo ejercicio Miren qué bonito, qué bonito el parque, mamá ¿Por aquí también pasamos caminando? Claro El día de los 10K ¿Por ahí está? Bueno... ¡No! Y aquí al final de este caminito llegamos a Enviplan, ahí estamos a tres estaciones de la casa del Tulivano. Estás tirándole, tirándole pierna. Ahorita vimos cuánto hizo mamita. Sí. ¿Cuántas calorías? Ya, donde está aquí el edificio blanco terminamos. Bueno, terminamos el parque pues. De allá la casa son dos kilómetros. Bueno señores, nos vemos ahora más tardecito para comentar el trabajo de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video